Pedro, tu hermano que lleva una posición, ¿vale? esto con respecto a los sintagmas nominales luego tenemos el sintagma preposicional perdón, el sintagma adjetival que es el que tiene como núcleo un adjetivo ¿vale? por ejemplo guapo es un sintagma adjetival ¿vale? los sintagmas adjetivales se pueden llevar como atributos pero eso es una función que no tiene nada que ver con los sintagmas él es guapo los golpes en la mesa te los ahorras porque yo también sé dar golpes él es guapo este está formado por un solo adjetivo si yo digo él es muy guapo aquí el sintagma adjetival está formado por un adjetivo más un adverbio ¿vale? y también pueden llevar un sintagma preposicional detrás por ejemplo está herido de muerte este sintagma preposicional indica algo sobre el adjetivo en este caso ¿cómo está herido? pues está herido de muerte sigue siendo un sintagma adjetival porque el núcleo es un adjetivo la palabra más importante y este sintagma preposicional complementa al adjetivo sintagma adjetivo sintagma adverbial los sintagmas adverbiales tienen como núcleo un adverbio por ejemplo si yo digo te quiero mucho no te vayas a emocionar, que no es a ti es un ejemplo, mucho es un adverbio y forma por sí mismo un síntoma adverbial, pero también puede llevar otro adverbio, por ejemplo, vive muy lejos, muy es un adverbio que modifica al otro adverbio que es el principal y otro más también pueden llevar sintagmas preposicionales detrás por ejemplo, vive muy lejos de casa este tendría un adverbio que sería el núcleo del sintagma adverbial y luego tendría otro adverbio que lo modifica por delante y un sintagma preposicional que lo modifica por detrás ojo, un sintagma puede ir dentro de otro ¿vale? no son separados hemos visto en cada ejemplo sintagmas preposicionales que acompañan a otros sintagmas hemos visto por ejemplo, la hija del general herido herido de muerte lejos de casa no es sólo de la única preposición por ejemplo carne con tomate ¿vale? con tomate sería un sintagma preposicional que especifica algo sobre el nombre que tiene al lado y el sintagma preposicional también puede ser complemento del sintagma verbal ¿vale? el sintagma verbal es el que tiene como núcleo un verbo que no es ser, estar o parecer por ejemplo confío en tu buen hacer en tu buen hacer es un sintagma preposicional que complementa a un verbo ¿vale? ¿qué más? esto sería un sintagma verbal una frase está formada por un conjunto de sintagmas que se coordinan para dar sentido completo por ejemplo el hijo de Juan compró un anillo a su novia en una tienda cerca de casa entonces ¿qué sintagmas hay ahí? pues hay un sintagma nominal no que tiene dentro un sintagma preposicional y ya veremos las funciones ¿vale? y luego tiene un sintagma verbal que está formado por un verbo que es el núcleo y luego tiene un anillo que es un sintagma nominal a su novia que es un sintagma preposicional en una tienda sintagma preposicional cerca de casa que tiene dentro un sintagma preposicional y eso es lo que te voy a sacar hoy para que aprendas a reconocer sintagmas gracias 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 gracias